...partes de la misma base. Esta competición nos ha dejado en el pasado situaciones increíbles. Muchos hablan de la magia de esta copa. Y este año todo indica que será igual. Los nervios están a flor de piel. Se nota incluso en el cuerpo arbitral. Esperemos que el encuentro esté a la altura de las expectativas. Aquí nadie descuida su deber, que no es otro, que el de caldear el ambiente para el partido de hoy. Miremos donde miremos, hay colorido y pasión a Reudales. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. Si quieren contraatacar, necesitan ir más rápido. Bellingham. Gran jugada individual. Lo intenta. Razmani opta por despejar. Juega hacia la banda derecha. Consigue salir. ¡El más! Despeja con los puños. El pase era bueno de verdad. El más tiene motivos de sobra para estar descontento después del pedazo de pase que le han dado. El gesto del entrenador lo dice todo. Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. Ese, ese es el peligro que entraña. La ha dirigido de maravilla. Llega muy solo. Juega sin complicaciones. Recibe la pelota en zona de peligro. ¡La oportunidad de rinote! Demasiado lejos. Qué pedazo de carrera, ¿eh? No ha acabado el gol, pero seguro que eso infunde la chispa de energía que le falta a sus compañeros. ¡Pulitano! ¡Pulitano! ¡El más! Deben aprovechar este robo de balón Sube como una exhalación por la derecha Totti Bienvenido, ha visto la carrera Patadón y Sayonara, baby Pasan a la alternativa Vuelca el juego a la banda derecha La cosa había empezado muy bien, el equipo estaba respondiendo Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos... ¡Le pega a Portugía! ¡Gol! ¡Sumamos uno para el equipo! Y marcan el primer gol Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol Se estrena el electrónico muy pronto Han conseguido ponerse por delante Pero aún queda partido por disputar Davis Está dominando el partido de forma clara Pese a llevar un solo gol de ventaja Se nota mucho, ¿eh? Se nota mucho cómo ha cambiado el ritmo de esta mitad Ahora lo que cuenta es mantener el marcador Tiene espacio por la banda Y levanta la cabeza en busca de opciones Mario Ruiz Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto Dispara Al poste Con el portero vencido Es buen intento Y llegamos al final de la primera mitad Sin duda Esta primera parte ha estado marcada por el equilibrio y la estabilidad Si bien uno de los dos equipos Ha conseguido desmarcarse Y se va con 1-0 al descanso Bueno, su actuación habrá gustado a sus hinchas Y los jugadores estarán contentos con el resultado Pero la cuestión, sobre todo Es saber si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más Solo un gol de diferencia 1-0 Todo el mundo listo Que ya ha comenzado la segunda parte Espero que se vea un partido mucho más abierto Ya que se juega mucho Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra Exactamente esto es lo que no hay que hacer No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar Razmani Balón para Di Lorenzo Politano Sielinski Balón para Elmas La juega hacia la derecha Vuela el cero ¡Solta y cabezado! El remate sale desviado Justo delante de la portería y la falla Pero que desastre Mal jugador en mi opinión, eh Bacalaz Un buen pase y podría colarse Elmas Lo intenta deslizar a través de la defensa Lo intenta deslizar a través de la defensa Elmas El policiado pita la falta El árbitro decide no sancionarlo con cartulina Lo podría haber hecho perfectamente Lo podría haber hecho perfectamente Neymar que nos ha dejado una asistencia de gol Esa galopada es buena Esa galopada es buena Acabará en ocasión ¡Qué forma de irse! ¡Qué forma de irse! ¡Remata! ¡Gol! ¡Gol ha metido! ¡Toma ya! ¡Amplían la diferencia! ¡A dos goles! ¡Qué sutileza! ¡Qué elegancia! ¡Qué definición! A ver Va a sonar la mentira Lo reconozco Pero yo ya sabía que iba a hacer algo así Lo sabía Si es que es ver a este jugador Y saber que tendrá una autopista por delante En algún momento del partido ¡Neymar! Parece que el encuentro Empieza a ponerse muy de cara Siempre que evita la tentación de relajarse ¡Intento disparo! Sin riesgo para el portero Parece que tenemos un nuevo cambio Neymar Abandona el campo después de una destacadísima actuación Fíjate que este precisamente es un público Que no es fácil de complacer Así que puede estar muy contento Con lo que ha hecho hoy Pase por detrás de la defensa Intenta colarla Mano a mano ¡Busca el remate! ¡Buen balón! Hoy estamos viendo muchos mano a mano clarísimos Tendrán que prestar más atención en defensa ¡Busca el remate! 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 It's out of time. It's out of time.